también diciendo que o el parche que hay mega parche que han hecho para es vos series x para el valhalla es mentira sólo han hecho para la s para la equis no ha habido tal parche sigue funcionando igual de mal siguiendo el el parche tuvieron para todas pero el parche del x no creo que fueron 2.5 gb y no un h ha jodido la expresión de aplicación ha jodido lo que han hecho es si tú quieres la opción de optimizar que la gente también se vuelve loca la versión de rendimiento de la pero si tú si tú aplicas esa opción si no te jode nada mejor o lo han roto a mí me funciona igual que antes el valhalla de hecho no funciona mejor porque han subsanado el movimiento en calidad que yo no he explicado esa opción de mierda que lo que te hace es limitar los frames la queja es que con este parche con este parche han jodido la de rendimiento de play 5 la de esbo sigue igual y la única que ha mejorado la de la s pero pero sabes cuál es la queja si le das a la opción de optimizar sin leer en la que te están diciendo que te van a limitar a 30 frames y tú eliges esa opción y te pongas a jugar lógico que te vas a sentir estafado pero porque eres tonto no ubisoft